Y bueno, en este año queremos prosperidad, lo mejor de lo mejor en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no, Elba? Así es. Por eso el día de hoy nos acompaña Yael de las Estrellas, psíquica y numeróloga para hablarnos de esos activadores. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Muy bien, feliz, contenta y siempre accionando y siempre activando para mejorar nuestras vidas, porque eso es lo que importa. Claro. La evolución constante. Y fíjate que hay activadores en el feng shui, hay unos que le dicen feng shui y otros le dicen feng shui, y es un arte de cómo hacer fluir la energía de nuestra casa. Y hay algo que se llama bagua, que es como si fuera un octágono que representa diferentes zonas en la familia. Por ejemplo, hay una zona del amor, una zona del dinero, una zona de la buena fama, una zona de la familia, de los buenos benefactores. Y hay diferentes, dentro de estas zonas podemos poner precisamente estos activadores. Esas zonas son básicamente las que se dividen en la casa, ¿no? Exactamente, exactamente. Que bueno, pues ya, este, sí, es mejor que lo haga alguien profesional, obviamente, ¿verdad? Pero si no, este, si pueden buscar mucha información, por ejemplo, pues hay mucha información. Hay mapitas, ¿no?, que te van diciendo según tu casa, ves el mapa de la cocina. Y en tu baño, que ahí queda la zona del amor. Imagínate, y terrible. Porque si queda en el baño, pues entonces se va el amor, o se va la salud, o puede correr riesgo las personas que se generen ahí. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos a la familia en el baño? Pues no. Eso se determina de acuerdo al mapita y obviamente de acuerdo a cómo tu casa esté, dónde esté acomodada. Exacto, y hay dos tipos de feng shui, el bagua, y hay también otro que es cuando se vuelan las estrellas, que ese es más poderoso todavía, que son orientaciones y puntos cardinales. Ah, pero ahora, por ejemplo, que él sí dice, si el amor está en el baño, hay ciertas cosas que uno puede utilizar para que el amor, pues no se vaya de nuestras vidas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, este va a ser el animal protector para el próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año vamos a entrar a la regencia de conejo de agua y el protector va a ser el perro. Ok. Siempre colocar un perrito viendo hacia la puerta de la entrada de la casa, eso va a generar protección. ¿Tiene que ser dorado? Puede ser cualquier tipo de perro, si quieres tu perro lo pones ahí y le dices, no te muevas. No, no, pero sí es importante el hecho de generar eso, ¿no? Ok. Y luego a todos nos importa que la salud. Esto se llama un tecomate y el tecomate es un emblema de San Rafael Arcángel, que es el médico del cielo y hace precisamente que venga la salud física, mental, espiritual y energética. Luego, ¿quién quiere accionar el billete? Todos, todos, y entonces ponemos en la zona de prosperidad y abundancia en este año precisamente los pavos reales y entonces viene ese generar prosperidad, abundancia infinita. Y luego también, por ejemplo, ¿quién no quiere sufrir situaciones legales? Sí, entonces ahí se pone la cura de las tres manzanas. Pueden ser de cristal, puede ser una sola, pueden ser tres, pero sí se tiene que poner este en un punto cardinal específico. Si no es cristal, ¿de qué puede ser la manzana? Pueden ser de doradas de metal o pueden ser así de cristal. Oye, se nos termina el tiempo, pero quedamos en las manzanitas. Nos quedamos en las manzanas. Gracias, Yael. Muchas gracias.